¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer el agua en estado sólido. ¿Sabe cuál es el estado sólido? Vamos a conocer cuál es el estado sólido, chicos. ¡Ay! Por eso que estoy así vestida, miren. Me estoy congelando. ¡Uuuh! ¡Ay! Hace frío, hace frío, chicos. Primero, miren. ¿Conoce qué es? Sí, cuando hace calor, siempre le gusta comer así esto. Le gusta heladito. La gaseosa le dice, échale un cubito. ¿Cómo se llama? ¡Hielo! ¡Muy bien! Bien. Esto es, son cubitos de hielo. Y esto, cuando se mete un recipiente de agua a la refrigeradora, a la congeladora, se convierte en cubitos de hielo que lo usamos para echar a los jugos, ¿no? Por ejemplo, cuando hace bastante calor, pero ahorita está haciendo mucho frío y yo este hielo, ¡ay! Me está congelando, ¿no? Entonces, cuando hace mucha calor, le echan cubitos de hielo al refresco, ¿no? Hasta incluso al jugo, ¿no? Porque cuando es insoportable la calor, no se puede tomar nada calientito, así que se toma heladito, ¿no? Entonces, el agua, ustedes van a hacer ahora un experimento en la casa con la ayuda de la mamita y van a ver cómo se convierte el agua en hielo. El agua se va a convertir en hielo. ¿Ya, chicos? Esto es el hielo. Ahora, les voy a mostrar otra imagen. Miren acá. Esto se llama un glaciar. Un glaciar es la acumulación de hielo que se hace en forma de torres, en forma de cerritos, miren. ¿No? Por ejemplo, ahora ustedes le van a decir, mamá, este... A ver, queremos ver un documental acerca de los glaciares. No se van a ver y se van a formar así. El Titanic, el Titanic hace muchos años, chocó con un glaciar así parecido como esto, ¿no? Porque como eran cerros, cerros, sí, cerros, lomitas, 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 así como ven acá ustedes, pero es de hielo, es de hielo, ¿no? Estos glaciares se forman de hielo. Esto está abajo, la parte de abajo es agua. Cuando ya se derrite, parte y parte es que se derrite y parte es que se mantiene así. ¿Cómo lo ven? Hielo, ¿ya? Estos son glaciares. ¿Cómo se llaman, chicos? Glaciares, ¿ya? Vamos a pegar por acá. Glaciares. Vamos a pegar acá. Este es un glaciares. Voy a pegarlo por este lado de acá. Glaciares. Y les sigo mostrando. ¿Han visto los pingüinitos? ¿Dónde viven los pingüinitos? Los pingüinos viven también donde está el hielo. Los pingüinos les gusta vivir en el hielo, miren, ¿ve? Donde están los glaciares, allí les gustan estar los pingüinitos. Les gusta vivir en el hielo. Ellos son felices en el hielo, en la Antártida, en la Antártida, ¿no? Ahí en esos eventos, estos tipos, ¿no? Miren, 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 miren arriba los cerritos de hielo que hay, miren, ¿ve? Y los pingüinos no están tristes, están felices, ¿no? Ellos viven, estos lugares donde viven, son casquetes polares, son casquetes polares, casquete polar. Ya, ahora lo voy a pegar, casquete polar. Acá tengo cinta. Voy a pegar acá, acá abajito para que pueda verse. Y, ¿se acuerdan que ya se acerca Navidad? Y en Navidad, hay, acá en el país, en el Perú no, en otros países, ¿no? Que esperan con ansia, con muchas ganas la Navidad. Porque como hay nevada, cae la nevada, ¿qué es lo que cae? Y pueden hacer nieve, ¿no? La nieve, cae nieve, ¿no? Y hacen sus muñecos de nieve, miren, ¿ves? Y es, esto es cuando se derrite, se convierte en agua, ¿no? Esto se convierte en agua. Entonces, en las partes, cuando, en el polo norte, en el polo norte, mayormente se ve todo esto, ¿no? Qué bonito hacer un hombre de nieve con la nieve. Pero, tenemos que abrigarnos así como estoy yo, miren, así, así bien abrigados. Porque es muy, 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 muy helado. Es hielo, prácticamente, es hielo. Este es hielo. Estos jugos de hielo están convertidos así en nieve. Ya, esto es nieve. Y por eso que se hacen los muñecos de nieve, los hombres de nieve que les decimos nosotros en Navidad. Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Unos de alegría, de felicidad. Hey, Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Muy bien, chicos. Aquí tenemos el hielo, que son los cubitos de hielo que se hace en la refrigeradora. Cuando metemos una cubeta o bandejitas y se va a convertir el agua en hielo. Por este lado de acá tenemos los glaciares, ¿no? Ahí está el agua que se convierte del mismo hielo. Mayormente esto sucede en el polo norte. Por acá tenemos casquetes polares. Este es un casquete polar. ¿Dónde viven? ¿Quiénes son los que viven en esta parte de acá? Los pingüinos, ¿no? Dónde viven los pingüinos. Pero ellos no se sienten, no se sienten frío. Porque ese es su hábitat de ellos. Y por acá tenemos la nieve. La nieve, ¿no? Porque viven en Estados Unidos, pueden disfrutar de esta nieve porque pueden hacer sus hombres de nieve, ¿no? Aquí están. Hielo, glacial, casquete polar y la nieve. ¿Verdad, chicos? Esta es la clase del agua en estado sólido. Muy bien, chicos. Esa es la tarea del día de hoy del área de... ¿Qué curso será? De ciencia y ambiente, chicos. Es del área de ciencia y ambiente. Chicos, ya a cuidarnos. Por si acaso, así no nos vamos a vestir ahora, ¿no? Porque ahorita ya está cambiando el clima. Pero para esta zona de acá, este lugar, si nosotros queremos ahí donde está la nieve, donde está este casquete polar, tenemos que súper abrigarnos. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo, ¿no? Nos estamos viendo en la siguiente clase. Y Navidad, Navidad, Blanca Navidad. Una alegría de felicidad. ¡Hey!